¿Qué es la doctora Sandra Borraez? Gracias por lo que es nuestra nueva Secretaría de Seguridad, proyecto que llevaremos próximamente al Consejo de Bogotá. Entonces, muy bienvenida a la Alcaldía de Bogotá, muy bienvenida al Fondo de Seguridad, Sandra, y muchas gracias por integrarse a este equipo que esperamos le mejore radicalmente la seguridad a los ciudadanos de Bogotá. Gracias, alcalde. Gracias. 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 Gracias.